Quinto aniversario Frequency Sound, segunda parte Sábado 14 de junio, Sala Megatron de Campillos en Málaga Frequency Sound e Ibreax presentan a los mejores artistas internacionales En cabina estarán Plum DJs De Didium, DJ Flore, J.M.K. y J.Bass Además de los mejores artistas nacionales de máximo nivel DJ Bono, Madame, DJ Talvez, DJ Enrasco, DJ Chema Tortur Más artistas invitados Sábado 14 de junio, tres escenarios para más de 30 artistas No te lo puedes perder Quinto aniversario, segunda parte Frequency Sound ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este hardcore V-Reino Unido es de 209 The Damon breaks Therefore, Hardcore Beats is proud to present something a little bit different For all you wannabe critics who find sounds like this one A little bit intimidating And if you still don't like it Well, you can just Fuck off Fuck off Fuck off Ha estado en cabina Testeja el COVID-Reino Unido M209 A M209 No C4 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!